¡Hola a todos! Bienvenido un día más a mi canal. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy os traigo un haul de Temu. Un haul de Temu que me encanta, cositas para el skin care, que me encanta, cositas pues para el cuidado facial y demás. Y cositas muy cookie, cositas muy útiles. Así que nada, sin más entretenerme, comenzamos con el vídeo. Bueno, lo primero que me he cogido han sido perlitas para el maquillaje, perlitas para maquillarme. Esto pues te lo puedes poner en cualquier maquillaje que te quieras hacer, yo me lo cogí para eso. Y la verdad pues que este tipo de cositas me encanta para hacerme un maquillaje pues más atrevido de lo normal. Me cogí una diadema para el maquillaje, para desmaquillarme, para maquillarme, para lo que queramos realmente. Pero yo me lo he cogido para hacerme mi rutina. Son unas diademas que están súper bien. Y no me he cogido solamente esta, me he cogido dos. Me la he cogido en verde y me la he cogido en rosa. La rosa es más bonita todavía. Son de terciopelo, la verdad que sujetan súper bien el pelo. Yo necesito este tipo de cosas para a la hora de desmaquillarme, desmaquillarme, me estorba el pelo y me tengo que estar poniendo diademas. Y la verdad pues que son de terciopelo, que son de verdad, tienen un tacto que a mí me encanta este tipo de diademas. Y desde que las probé el verano pasado pues ya siempre me estoy comprando diademas porque es que me encanta. Esta es verde y esta es rosa, fusia, rosa potente y tiene perlitas. Esta tiene perlitas y esta tiene perlitas que es súper mona, de verdad súper mona porque es que es muy bonita. Es que es muy bonita. Y a mí todo lo que sea perlas, brillos y cosas. Y a mí todo lo que sean perlas, brillos y estas cosas a mí me flipa, me flipa. Así que dos diademas por aquí. Me cogí también por aquí gomas, gomas para el pelo. Esto trae un montonazo, trae 100 piezas para el pelo, perdonad por el ruidito. Gomitas para el pelo en color negra. A mí este tipo de goma me sujeta súper bien el cabello y a mí me encanta. Y este tipo de gomitas me encanta. La verdad que las uso mucho pero las voy perdiendo, no sé dónde las voy dejando. Así que cada vez que me hago pedidos así me tengo que comprar gomas porque es que las pierdo. Las pierdo y no sé dónde. Me cogí este cepillo para el cabello en rosita. Es anti-tirones. Esto no te da tirones. Es súper cuqui porque mira, es que se sale. Y nada, pues es un rosita maquillaje. Tiene muy buenas reseñas este cepillo. Tiene las puntitas moradas. Y la verdad pues que este tipo de cositas así cuqui me encanta. Y me lo he cogido pues para probar básicamente si es verdad todas las reseñas buenas que tiene este cepillo o no. Me he cogido esta cucharita de aquí. Es totalmente de silicona. Es totalmente flexible. Aquí es como espatulita como para hacer en la sartén la comida. Y por aquí es cucharita. Cucharita, ya os digo, súper flexible. El palito no se dobla pero los dos extremos sí. Y esto me lo he cogido básicamente para cuando el bote, por ejemplo, este bote que tengo siempre con flit, pues cuando queda nada que ya el dosificador no lo coge, pues me da pena dejar ahí tres gotitas. Pues, ¿qué hago? Y además que es un producto súper bueno que es con calostro. Entonces, pues yo cojo con esta espatulita, abro el bote, hago así y como es flexible llega a todas partes del bote y ya pues me lo puedo echar en el dedito y ponérmelo. Y con esto no pierdo nada, ni una gotita de producto. Y con esto como con cualquier producto, súper útil. Me he cogido también por aquí un set de pinceles para maquillarme. Estos pinceles van bastante bien. Yo ya tengo bastantes pinceles de este tipo de páginas chinas y la verdad, pues que aunque es espelito sintético, pero es súper suavito. Se ve que tiene calidad el producto. Los pincelitos se ven que tienen calidad. Es un tono así como un naranjita melocotón. Y la verdad, pues que este tipo de producto es súper económico y para hacerte maquillajes a diario, pues va genial. Y aparte, pues que es súper económico. Otra cosita que me he comprado ha sido estas espatulitas de aquí. ¿Espatulitas? No. Bueno, cuchillitas, son cuchillitas, vienen en un montón de colores. Son cuchillitas, pues, lo que vienen siendo cuchillitas, pues, para quitarte el vellito facial para las personas que sean como yo, que parecemos hombres en cuanto a tener mucho pelo, mucho vello facial. Y yo, pues, tengo muchísimo vello facial. Y muy a menudo me hago con estas cuchillitas de afeitar, pero es especial para el rostro. Pues, pues, me quito los pelitos y así, pues, el acabado del maquillaje, pues, queda muchísimo más perfecto, muchísimo más bonito. Porque maquillarte, maquillar donde hay bastante pelo, porque ya os digo, es bastante pelo. Bueno, pues, yo la verdad que no tengo problema de cantidad de pelo. Y nada, pues, estas cuchillitas faciales, aparte, esto quita células muertas, hace como un peeling en la piel súper bonito. Y habrá personas, pues, que esto le guste, habrá personas que no le guste. Yo, en lo particular, me gusta. Me lo hago desde hace muchísimos años. Y a mí no me ha salido ni el pelo, ni el vello más gordo, más grueso, más negro. Al revés, a mí me salen los vellitos rubitos. Y aunque me haga esto, me salen rubitos y no me sale ni más cantidad ni nada. Me sale lo mismo de siempre. Pero, pues, me lo voy quitando. Me cogí esta pinza para el cabello, esta pinza de corazones rosas. Es transparente, pero tiene los corazones en rosas fusias, rosas potentes. Y a mí, pues, que no me gusta el rosa, pues, oye, ya, pues, lo tengo para recogerme el pelo. Y la verdad, pues, es que estas chorradas me encantan. No sé por qué, pero siempre me compro chorradas innecesarias, pero que me encantan, me encantan. Bueno, por aquí me cogí también un choker, un collar de gargantilla, un choker. Tiene un sol, me parece súper chulo. Esto también, pues, es una chorrada, pues, que lo vi y me gustó. Tiene un sol doradito. Es muy bonito. Y la verdad, pues, que esto, pues, es un accesorio que, pues, oye, en veranito ahora, pues, así ya con las camisetas cortas y demás, pues, queda bastante mono. Y a mí los chokers siempre me han gustado. Me cogí este set de esponjas para maquillarme, esponjitas tipo Beauty Blender. Estas esponjitas tienen bastante buenas reseñas. Vienen seis esponjitas. Son las típicas esponjitas Beauty Blender, imitación Beauty Blender, que las mojas en agua. Y ya, pues, está lista para maquillarte. Duplica su tamaño. Y son rositas. No se lo puede pedir más. Y la verdad que este tipo de esponjitas va súper bien para maquillarnos, para incluso yo con este tipo de esponjitas me pongo los polvitos translúcidos y sello, pues, el maquillaje. Y la verdad que es que quedan espectacular. El acabado del maquillaje queda espectacular con este tipo de esponjitas. Y no las he probado aún, pero tienen muy buenas reseñas. Aparte, pues, de que son súper monas y súper económicas. Otra cosita por aquí son estas espatulitas, cucharitas. Yo le digo a todo espátula, si os habéis dado cuenta. A todo le digo, a lo mejor se llaman aplicadores, pero yo le digo a todo espatulita, cucharita, así la llamo. Y esto, bueno, viene en un montón de colores. Los colores me dan igual. Pero son, pues, para coger las cremitas. Son como cucharita para coger la cremita facial de día, de noche, lo que tú te vayas a poner. Para no contaminar las cremitas metiendo los dedos constantemente. Aunque tengamos las manos limpias, siempre es que si dentro de la uña, entre la uña y el dedo, siempre tenemos bacterias, siempre tenemos mierda. Hablando mal y pronto. Y esta cucharita, pues, lo que hace es que la cucharita totalmente limpia, pues, la metes en la cremita. Y ya, pues, te aplicas la cremita. Ya después la echas a lavar, la tiras o lo que tú quieras. Yo las lavo. La hierbo también en agua, la estéril, estéril, esterilizo. O como se diga, como los chupetes de los bebés, vamos. Y, pues, lo que hace es desinfectarla. Y nada, pues, que eso, un montonazo de espatulitas, aplicadores, como queráis llamarlo, para no contaminar las cremas. Bueno, me cogí también estos, ¿cómo lo llamo? Estas banditas, como, no sé cómo se llaman. Pero, bueno, son como banditas de silicona. Y esto es recambios para el rizador de pestañas. Yo tengo mi rizador de pestañas aquí. Y esto se vende suerto, lo he comprado suerto, no vine con el rizador. El rizador de pestañas tiene aquí una gomita que cuando lo usa muchas veces, pues, se va rompiendo, se va partiendo. Porque esto es un trocito de silicona. Entonces, pues, son como recambios. Cuando ya, pues, se ve que le sale como una línea central de tanto usarlo, de tanto hacer presión, de tanto hacer fuerza, pues, esta gomita de aquí hay que quitarla y poner una nueva. Porque, si no, lo único que nos puede pasar es que, al usarlo, nos riza la pestaña y nos rompe las pestañas. Porque, pues, no está ya en perfectas condiciones la silicona. Así que, recambios para el rizador de pestañas, que yo esto lo uso cada vez que me pongo la máscara de pestañas. Y ya, por último, me he cogido esto de aquí. Que diréis, ¿esto qué es lo que es? Porque tampoco lo estáis viendo bien hasta ahora. Esto es, pues, un fijador de ceja para peinar nuestra ceja. Viene incluso con el cepillito. Es como un gel transparente. Y es entre una cera y un... Es un fijador para peinarla. Es entre, pues, ya os digo, es que parece entre cera y gomina. Una cosa así, pero durita. Y esto, pues, cogemos así un poquito y ya, pues, podemos peinarnos nuestra ceja. Y dejarla, pues, según la forma, pues, que nos guste. Es transparente, no deja color, no aporta color. Por lo tanto, simplemente es para peinarla. Yo esto lo que hago es que, pues, a ver, me las maquillo. Le doy un poquito con el lápiz de ceja y ya después, pues, la peino. Y ya, pues, al tener color, porque yo las tengo muy claritas y al darle ya, al fijarla, pues, ya como que peinamos ese color que hemos puesto. Y, como es transparente, pues, no aporta ningún tipo de color a nuestras cejas. Así que, vale, para todo tipo de personas, ya tengan el pelo pelirrojo, rubio, moreno, castaño, como sea, porque es transparente y no aporta color. Y es súper económico y es un producto que va súper bien. Y nada, mis chicas y mis chicos, pues, que este ha sido el haul de Temud de hoy. Que espero que os haya gustado mucho. Que nos vemos en un próximo vídeo. Que te suscribas, que le des manita arriba si te ha gustado este tipo de vídeo. Y nada, pues, que me despido aquí. Que os mando cientos de millones de besos, muchísima energía positiva. Y que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!